La jornada de vacunación en Bluefields fue toda una fiesta de salud, un desfile, actividades culturales, charlas de prevención ante enfermedades y cuido de la salud. Esto es parte de nuestro diario vivir, esto es parte cuando tendremos niños sanos, vamos a contribuir al desarrollo de nuestro país. Esta jornada de aplicación de vacunas se realizó con la visita casa a casa en los centros educativos, ferias médicas y otras estrategias que sirvieron para llegar a toda la población de esta ciudad. En esta ocasión se ofertan diferentes tipos de vacunas, la BCG o vacilo de calmete-wearing, que es la que sirve para prevenir la forma grave de tuberculosis. Estamos ofertando la MR que protege contra la rubiola y el sarampión. Esta vacuna a los niños que se encuentran en las edades de 18 meses, 4 años, 11 meses y 29 días. Desde Bluefields, Neida Dixon.